¿Qué es la jornada de ganadería intensiva? Realmente Buentra es una jornada de ganadería intensiva, que es muy importante mostrar lo que estamos haciendo y que son todas cosas de mucho beneficio para el sistema de producción ganadera del país. En nuestro caso hemos estado trabajando en las emisiones de gases de efecto invernadero, como tú mencionabas, el país ha asumido compromisos internacionales de la baja de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el cuidado del medio ambiente. Es un tema que nos importa porque afecta al calentamiento de la tierra y por lo tanto es un factor que influye en el cambio climático que lo conocemos todos porque lo hemos estado viviendo. En nuestro país es un sistema de base agropecuaria, por lo tanto las emisiones, nuestros inventarios de gases de efecto invernadero nos muestran que nuestro sistema agropecuario tiene cierta responsabilidad en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el tema de metano. El metano es uno de los gases, metano entérico, que se produce como producto de un proceso de metanogénesis que ocurre en el rumen de bovinos y ovinos en nuestro país. Entonces desde INE a lo que hemos venido trabajando desde hace tiempos en distintas líneas para poder adaptarnos y reducir, mitigar esas emisiones. Por un lado mitigar las emisiones, la intensidad de las emisiones, o sea poder decir que estamos emitiendo menos metano por unidad de consumo de materia seca o por unidad de producto, por kilogramos de peso vivo a ganado, por ejemplo. Y también nos interesa la reducción absoluta de las emisiones, o sea realmente poder disminuir en su totalidad las emisiones de metano. Bueno, el metano es un gas que es producto de la fermentación entérica que ocurre en el rumen, como les decía, y hay distintos factores que hacen que esta emisión sea mayor o menor. Siempre que hay un rumiante vamos a tener emisión de metano, pero a través del manejo de la dieta, distinta calidad de la dieta, distintos contenidos de fibra, en distintas proporciones de voluminoso y concentrado, esas emisiones van a estar disminuyendo, van a estar afectando. Por ejemplo, algo que también hemos trabajado es en el tema de, se ha trabajado, capaz que han escuchado, en la terminal de Hereford, de Kijú, donde se ha venido trabajando en proyectos de selección genómica, entonces así lo que se está observando es que los animales de alta eficiencia o de bajo consumo residual de alimentos están emitiendo, tienen también menores intensidades de emisión de metano. Bueno, en el caso de los resultados que hemos obtenido en cuanto a las variaciones en la calidad de la dieta, sobre todo por el porcentaje de fibra, también observamos eso. Las dietas de mayor calidad presentan resultados de menor intensidad de emisión, como les decía, ya sea por kilogramos de producto, de producto, peso y ganado, o por kilogramos de consumo, de materia seca consumida. En cuanto a las emisiones absolutas, estamos iniciando una línea de trabajo con el agregado de aditivos a la dieta, que son inhibidores del proceso de metanogénesis. Entonces, en este caso, lo que esperamos es no solo una reducción de la intensidad de las emisiones, sino una reducción absoluta de emisiones por el agregado de aditivos. Nosotros lo que estamos y hemos generado son coeficientes que aportan y que se necesitan para los procesos de certificación. Entonces, en los trabajos que hemos publicado respecto a las distintas calidades de la dieta, esos factores de emisión de metano publicados pueden ser utilizados para el cálculo de la huella y de los procesos de certificación. En el caso de los aditivos, estamos iniciando esa línea de trabajo y vamos a tenerla, para fin de año, seguramente ya vamos a tener los primeros resultados y seguramente también van a estar disponibles para ser utilizados en los procesos de certificación, que como tú decías, el mercado internacional y nacional también está muy pendiente y muy demandante de esos procesos. Nosotros generamos esos factores de emisión desde la investigación y todo lo que es el dato de actividad, son los registros que se necesitan de cada predio para poder llegar luego a los procesos de certificación. Creo que esta jornada es bien importante, como les decía al inicio, para que todos nos llevemos conceptualmente la importancia de este tema de las emisiones y entender conceptualmente de qué se trata y por qué nos interesa seguir trabajando en eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!